Yo creo que en todo este proceso de encontrar a Zoe como personaje, en la creación de personaje, en una de las casas que me parezco, creo que compartimos como el mismo cariño por las artes marciales, por el boxeo. Yo creo que en todo este proceso de encontrar a Zoe como personaje, en la creación de personaje, en una de las casas que me parezco, creo que compartimos como el mismo cariño por las artes marciales. por el boxeo. He llegado a ser captivo, llegué a pasar este cinturón amarillo en Cali, tengo y siento un gran respeto por las artes marciales, creo que la disciplina de la mente, cuerpo y espíritu es la unión y lo más favorable para que fluyas de forma adecuada. Entonces también nacido mucho en el tema del abanderamiento de la mujer, porque es que de repente buscar la igualdad es la igualdad, no irte al extremo de que la mujer tiene que ser empoderada y no, somos mujeres empoderadas, pero no irse más allá, mujer y hombre no irse más acá, sino a este nivel, creo que en eso me identifico mucho con ella. De repente yo me encanta, pero me encanta su estilo, su estado, me encanta sus pintas, su forma de vestir, creo que es una esterego mío, una esterego mío, yo soy de pronto más señorial, yo soy un poco, me expreso un poco más, sí, más como cuadriculada, soy un poco, alguien me dijo una vez que nací con alma vieja, pues yo no sé, y de repente esto me gusta, eso de que es mi jovial y que es mi bella en su etapa, ¿no? Eso me parece súper chévere. So es una chica, una chispa, ¿no? Ella es vida, se alegre, es anímica, es muy de hacer, ¿no? Él va a hacer las cosas, le encanta el baile, es una persona mucho de hacer, ¿no? Es más de lo vivo y lo vivo y lo vivo haciendo, lo vivo y lo vivo haciendo y eso va muy, se la manó de un periodista. Le encanta, le encanta hablar con las personas, le encanta untarse la historia de las personas Incidir un poco en la historia de estas personas si lo veo ya necesario Siempre guardándose el profesionalismo Y bueno, como todos tenemos demonios, ella tiene sus demonios ocultos ahí, tiene sus secretos Que creo que es lo que le da ese magnetismo Eso es como digamos todos esos elementos, me gusta mucho su personalidad A toda la audiencia de Caracol te vea que no se vayan a perder esta nueva transición de Tu Voz Estéreo Realmente los capítulos están muy interesantes, súper activos, súper entretenidos Hay cambios y giros muy chéveres, el equipo de trabajo está excelente No se lo vayan a perder, tienen que seguir la pista a Tu Voz Estéreo ¡Suscríbete al canal!